El juez Kenneth Marra de West Palm Beach declaró a Chiquita Brands responsable por el asesinato de nueve víctimas de los paramilitares que financió con sus aportes entre 1997 y 2004. En principio la sentencia aplica para los nueve que comparecieron, pero puede crecer. Nuestro director Ignacio Gómez en 1997 inició la investigación con base en la cual el Departamento de Justicia hizo comparecer a la bananera. Nacho, buenas noches. Mónica, la sentencia es por 38 millones de dólares y en este momento es aplicable a las víctimas que estuvieron en ese caso, que son nueve. Pero puede extenderse a las 106 ya reconocidas por ese juzgado, lo cual no sumaría ya más de 350 millones y mucho más, porque son 4.900 los casos que tiene documentados el sistema judicial norteamericano. Un jurado de conciencia declaró a Chiquita Brands International, responsable civilmente por las afectaciones a nueve víctimas del bloque bananero de las AUC en Urabá, y el juez Kenneth Marra condenó a la bananera a pagarles 35 millones de dólares. Por tratarse de una clase action o demanda de grupo, la sentencia es automáticamente aplicable a otras 106 víctimas acreditadas en el mismo despacho y podría aplicarse a otras 1.062 acreditadas en la Corte Federal de Washington. Esta es una sentencia histórica para la bananera que desde su participación en el nacimiento de Costa Rica, la mutilación a Colombia del Istmo de Panamá, la masacre de Ciénaga en 1928, el golpe de estado a Jacobo Árbenz en Guatemala en 1952, la invasión a Bahía Cochinos en Cuba en 1954, ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos, y otros hitos históricos de derechos humanos, era objeto de reclamaciones que nunca encontraron justicia. Marco Simons, director jurídico de Air Rights International, que junto con tres bufetes de abogados de Miami representó a las víctimas en la Corte del Juez Marra, destacó lo histórico del veredicto esta tarde. En 2007, la multinacional había aceptado los cargos penales por su colaboración con una organización terrorista, dado que las AUCD Castaño habían recibido tal denominación. Pero esta sentencia no se vio reflejada en una reparación para las víctimas que tendrían que tramitar sus propios reclamos ante la justicia de Estados Unidos. El representante de Chiquita en este caso fue el abogado Eric Holder, el exsecretario de Justicia encargado que suscribió la Guía Federal para la Investigación Criminal de las Corporaciones, que hizo posible que la petición de la multinacional de que la sanción recayera sobre la empresa como tal, pero que ninguno de sus ejecutivos fuera procesado. Holder fue nombrado secretario de Justicia de Estados Unidos ocho meses después, y durante sus ocho años en el cargo de la Fiscalía de Estados Unidos, fue imposible para la víctima lograr que su caso fuera considerado en los tribunales federales. El caso se inició en 1996, cuando Chiquita Brands comenzó a ser investigada por pagos ilegales y entre estos por sobornar a funcionarios de la DIAN en Colombia para que licenciaran el Zungo, su puerto privado en turbo en el Urabá antioqueño. Noticias uno conoció de la investigación en Estados Unidos y pudo documentar la coincidencia de tiempo entre los pagos y la licencia de su zona franca especial en turbo. Pero luego nuestros reportes dieron cuenta de que en esa misma zona franca, Carlos Castaño había descargado el arsenal fundacional de las Autodefensas Unidas de Colombia y, a pesar de sus intentos por encarcelar a este reportero, terminó siendo requerida por esta maniobra por la Fiscalía de Estados Unidos. A la salida del despacho del juez Marra, los abogados fueron entrevistados. El de Chiquita dice que apelará, y los de las víctimas afirman que aún no están reparadas todas, que en el sistema judicial norteamericano podrían ser 4.900. Los abogados del caso se pronunciaron hoy al término de la audiencia. El representante de Chiquita dijo que apelará. Consideramos todas nuestras opciones, pero esperamos que apelar. Los representantes de las víctimas explicaron que el caso podrá ampliarse. ¿Cuántas personas va a aplicar esto a esa decisión? Es una pregunta complicada, pero para estos juez Marra, creo que son 17 de 18 juez Marra. Otro de los arrestores valoró el trabajo del jurado y agradeció su gestión. La capacidad de expresar algunas de estas historias terribles, todas ellas eran terribles de una manera o de otra, fue valiosa todo para ellos, porque estos eventos han estado festejando en sus espíritas por tantos años. Y como digo, Dios bendiga al sistema de justicia americano. Y este mismo anunció que el próximo 15 de julio habrá una segunda audiencia para determinar la aplicación de la sentencia en los demás casos. Clearly, this is a step which we hope will ultimately result in the entire resolution of the case for all the victims. It's very difficult to know whether that will happen or when it will happen, but of course that is the fondest hope and wish for all of us and all of the victims. This is called the second Bellweather trial. And hopefully it will result in a similar type of verdict against Chiquita and in favor of the victims. And that will create an atmosphere in which hopefully the entire case can be resolved. But as I say, there is no guarantee that that will happen. Es decir, potencialmente la sentencia le estaría costando a Chiquita por lo menos 4.900 millones de dólares. Noticias Uno seguirá reportando los pormenores de este caso. El caso Chiquita que ahora está concluyendo en un juzgado de West Palm Beach, Florida, tiene tres hitos históricos. Este fue el primero. Un periodista interceptó los mensajes de su junta directiva. Se denunció, entre otros, un soborno en Colombia. Noticias Uno en 2002 publicó primero la historia de ese soborno al descubrir que la DIAN le había licenciado esta zona franca en Urabá. Pero Carlos Castaño dijo haber introducido al país el mayor cargamento de armas por Urabá. Y Noticias Uno pudo confirmar que la zona franca del soborno fue la que descargó las armas. Este documento cuenta que la junta directiva de Chiquita resolvió confesar ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una vez fue expuesta por Noticias Uno. Y así fue a la Corte de Nueva York que la multó con 25 millones de dólares por patrocinar el terrorismo. Todo estaba dado para que las víctimas de Chiquita reclamaran su reparación, pero el abogado de Chiquita fue nombrado secretario de Justicia. Durante su gestión, el reclamo se hizo imposible hasta ahora. Para el lunes se espera el veredicto final. En 1997, cuando Carlos Castaño estaba conformando las Autodefensas Unidas de Colombia a UC, citó a Charles Keiser, vicepresidente de distribución de Chiquita Brands y residente en Medellín, a una cita en su mansión de los horrores, Monte Casino, en Medellín. La semana pasada, en el estrado del juez Marra de West Palm Beach, Florida, víctimas y huérfanos de las víctimas del bloque bananero de Carlos Castaño escucharon su versión. En el juicio en el que reclaman una reparación de Chiquita Brands, que pactó con Keiser un impuesto de guerra de tres centavos de dólar por cada caja exportada. Carlos Castaño tenía acceso total a mis rutinas y las de mi familia. Uno de los jefes paramilitares estaba casado con mi recepcionista. Alias Pedro Bonito y alias El Alemán, que acompañaron a Castaño a la cita, han sostenido en los tribunales de Justicia y Paz que se trató de una reunión de negocios, en la que Keiser contó sus experiencias en la guerra de Vietnam. Más conocido como los paramilitares, gente con la que yo he tenido el honor de relacionarme de hace un buen tiempo para acá. Además de las mensualidades que Chiquita pagaba al bloque bananero a través de las Convivir, sus hombres recibían sueldo como obreros bananeros y su puerto del Zungo en Turbo fue utilizado por Castaño para introducir dos embarques de armas, según está documentado en el expediente. Chiquita, con Keiser como eje de su defensa, dice que no tenía otra opción que pagarle al ZAUC, pero admitió que las ZAUC nunca le hicieron daño a ninguna empresa multinacional. Tener un sentimiento de causa. 116 sobrevivientes de la masacre del Aracatazo y otras de las ZAUC en la región bananera fueron acreditados ante la corte del juez Marra. La corte escuchó el testimonio de tres de ellos, el de dos generales del ejército que elaboraron testimonios pagos por Chiquita Brands a su actual vicepresidenta y a funcionarios suyos que llevaron las cuentas de los pagos a las ZAUC. Ayer Chiquita y Air Rights, la organización gubernamental que asumió la promoción del caso ante la justicia norteamericana, presentaron sus alegatos de conclusión. El juez les aconsejó no hablar ni siquiera entre ellos y los citó para el próximo lunes a las 8 de la mañana, para que declaren si Chiquita es responsable o no del daño causado por el bloque bananero y en consecuencia si debe reparar a sus víctimas. El juez les aconsejó no hablar ni siquiera se puede reparar a sus víctimas.